Papi, vea pues, les voy a comentar Para Alian, obviamente no pude salir con Frodo Entonces lo que haremos hoy, será lo siguiente Que ustedes, consigan una cita, esta vez que no sea Frodo Pero tienen que ser mayores de edad, weón Yo entiendo a Frodo, bro, yo estuve en la posición de Frodo Cuando yo era más pequeño, weón Cuando yo tenía 17 años, a mí también me gustaban Babys más grandes que yo Casi las tipas de 18 andan con manes de 25, weón Yo cuando estaba en 11 Y tenía 17 años, me culiaba las de sexto O sea, tipo, esas mujeres siempre las gustan Las cosas así, weón O sea, toda la vida así va así, weón Ustedes han pillado que los de 11 siempre salen con las de sexto Literalmente yo, lo sé, bro, todo el mundo hace eso ¿Por qué ponen signo de interrogación, bro? Porque no dicen nada cuando una tipa de 17 Sale con un tipo de 14 Yo he visto eso, campeones Y además uno no es mayor de edad, weón Si usted está en 11, tiene 17 Y la que está en sexto, pues tiene 10 No, la verdad nunca lo llegué a hacer Pero en mi colegio, casi todos los maricas de 11 Se cuadraban, eran con las de sexto No sé por qué, bro No, mentiras que sí sé por qué, bro Porque las de sexto le tiran a los de 11 Y por qué, no, marica, pongamos su Pongamos su Acá hay mucho niño, marica Parce, ¿por qué ponen signos de interrogación? Si es la verdad, bro Conocí a más de un parcero que estaba en 11 Y salía con una de sexto, bro O lo vayan a decir que no, weón ¿Por qué ponen signos de interrogación? Porque es una sal... Es verdad, bro, y ya Es la hijueputa verdad, bro Todos se meten con las de 14 Porque ya hacían cuca Uy, vale, pero usted es muy grosera Tranquila, mostra Una niña de 14 Uy, papi Esa niña tira dedo como una loca, bro Porque apenas está experimentando su cuerpo, ¿me entiendes? Una niña de 14, cucho, le pica la cuca De una manera impresionante O sea, pipí que ve, pipí que se detona Porque ahorita uno decir No, a los 14 yo tiro paja Es raro, es normal Es decir, una mujer a los 14 tira dedo ¿No saben qué raro? Es que es la verdad, bro Normalmente una niña en Medellín Pierde la virginidad a los 14 años Pero no lo veo buena idea Aunque, aunque es verdad, bro Una mujer siempre va a querer a alguien Que es más grande que él Y los hombres como que alguien que tenga menos De ahí, no, nosotros sí somos raros Yo no me meto con menores O sea, tipo, yo no estoy con alguien menor que yo Yo siempre estoy con alguien mayor que yo Mi única pareja que ha sido menor que yo fue Valeria Yo tengo 20 y ella tenía 19 Tampoco es gran diferencia ¿Verdad? Como se empezó hoy, weón No, marica, vean Yo he visto boloncho, bro He visto cosas grandes, bro Pero es que lo de Paralia es abusador, bro Eso no es normal, weón ¿Cuál era el video donde yo vi a Paralia por primera vez? Marica, yo me acuerdo de la cara de Pesca La primera vez que yo le di un beso a Paralia, weón Pesca estaba al lado mío Digo que Paralia estaba muy buena Y yo ya me había dado un besito por ella Con ella fue un reto Y yo, marica, yo sigo mucho a actuar, weón Yo sigo mucho como de Marica, ¿sabes qué? Si a mí me gusta una polla, cucho Voy Par, si hagan eso siempre, bro Si a usted le gusta esa polla Vaya, weón Bésela Y si la polla la rechaza, marica Vale, weón En dos años esa polla se olvida de usted Y usted ya tiene otra novia Hagan eso, weón No sé por qué a la gente le da tanto miedo eso, bro Yo voy a Paralia Y yo me acuerdo de que estábamos en un corredor Eso, weón, era la cámara Y yo agarré a Paralia Y después yo la levanté así La besé, weón Y la apreté, weón La apreté el culo y todo, weón Cuando terminé de besarla Mire pa'l lado izquierdo, weón Y estaba pesquis que Y ya con la atrás de pesquis que Marica, yo estaba todo llevado del putas, weón Pero me acuerdo de la cara de esos dos Yo dije Yo dije A quién fue el que le dije es Pero es que cuando yo me Ah, creo que fue a pesquis, ¿sí o qué? Es que cuando yo la abracé, bro Yo sentí como un vacío aquí, weón Y era que esas tetaras tan grandes Que no podíamos juntarnos casi, bro Cuando me llegue la hamburguesa ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Te equivocaste y pediste pizza Yo pedí una hamburguesa, weón Te lo juro No, marica Si eso me salió en 40 mil, weón ¿Cómo me van a traer una pizza? 11.500 No se ha apagado Ah, yo creo que por eso me salió tan caro Pedí dos cosas A ver, yo veo Sí, porque a mí sale que el restaurante todavía está preparando mi pedido Uy, yo sí soy la propia hueva No, pues voy a comer pizza, era Se ve rica, bro Sí Ah, bueno, rea Y la otra ya viene Ah, entonces no salió tan caro Porque salió en 42 mil Y una pizza Y la hamburguesa salió barata Bebé, comente una pizza De una pizza y te llévale una char Llévalo esa quemada Nosotros los hombres podemos salir a la calle sin camiseta Muchas veces orinar en lugares públicos Mandar fotos desnudos Sin ningún problema Ah, pero una mujer le da teta a su bebé en un centro comercial y se arma polémica No, pana Estamos jodidos Polémica, ¿por qué? ¿Quién pone problema porque una vieja le dé teta a su hijo en el centro comercial? Hay gente que... Yo nunca he visto que alguien ponga problema Es más, háganlo siempre De aquí, idiotes Es tiktok tan estúpido, weón Es puta tiktok tan idiota, nea Uy, no, el que hizo esto sí es muy agueva Creo que bueno, raro, los tiktokers, weón Los tiktokers se pueden mirarles por nada, weón La verdad, solo una vez, amiga Pero era porque Diana estaba viajando ya, lleva muchos días Y yo ni estaba aquí, ya ni estaba Ya me sentía como ahogada, amiga Y me hice la maldad yo solita Hasta me lastimé Ay, amiga, la verdad Una casa que sea bonita Yo, bro, ya quiero que pongan estos temas en diciembre, bro Te viene diciembre, bro Pero con cuántas van a culear ustedes en diciembre Yo estoy tirando un promedio de nueve Uy, papi, este diciembre voy a romper récord, bro Con cero Pero qué está pasando, what happened, muchachos? ¿Cómo que con cero? Es que si, pide, aquí hay un hijueputa problema, bro ¿Cuál es esa actitud, bro? Con diecisiete Ese vas usted de los míos, perro Esa es la actitud, bro Digan que con diez, aunque no culeen, weón Ok, exclusivo Bro, en diciembre da igual si tú culeas o no, bro Porque si tú culas en diciembre Después del treinta y uno es Vida nueva Entonces como es vida nueva, tú ya no culeaste con nadie, bro Tonto, se nota que no sabe nada, pa Escucho, en diciembre tú puedes hacer lo que sea, bro Relájate Si usted culea es un problema Parce, yo siento que en diciembre me van a quemar por todas las redes sociales, bro En diciembre van a salir Ay, no, pero qué es esto Lo vimos en un puteadero, bro Eh, hola Eh, ¿por qué dices que sí me voy a dejar robar un ratico? O sea, ¿más atracar o qué? Porque si te digo la verdad Estoy en data crédito y le doy CETEX como 30 millones de pesos No entiendo Más raro Eh, hola Digo de puta vuelta tan estúpida, bro Miedo, miedo, tengo yo, bro Yo en este momento voy perdiendo dos materias de la universidad Voy perdiendo dos, weón Y yo nunca había ido tan mal en la U Pero es que últimamente he tenido tanto trabajo en EA Y he estado tan ocupado que, pucho, es imposible, bro Y si yo llego a perder estas dos materias Pierdo la beca Y no solo pierdo la beca Me toca pagar la carrera completa, bro Porque se activa el pagaré Y cuando se activa el pagaré Me toca pagar la carrera Y ahí me meto en la triple Y fue puta deuda Porque este país es una recontramierda La vuelta es así, weón Usted puede ganar una beca, bro Y si usted gana una beca Le sale todo gratis Pero si usted llega a perder la beca Le toca pagar, weón Así que usted ya sabe, muchachos Si me inactivo un toque Si hay días que quizás no prendas Porque yo acabo semestre el 21 Y me toca chupar unos cuantos fundillos, bro Si me toca ir a la casa del profesor, weón Y chuparle el culo Voy a la casa del profesor Y le chupo el culo Hola, familia, ¿cómo están? Mi nombre es Alejandro Ortiz Y yo soy John Ortiz Y juntos somos El Team Ortiz Pero recuerden que No estoy grabando todavía el audio Weón ¿Por qué siempre nos pasa? No sé Digo que esos maricas culearon, weón Digo que esos dos maricas culearon, weón Sé que te quieren bastante Eh... Nos presentamos Como ya lo dijimos al inicio Yo soy John Ortiz Y yo Alejandro Ortiz Entonces Yo iba a decir Y somos el Team Ortiz Ya se acostumbró, weón Pero no ayuda un culo, weón Char le tocó solo Este soy yo en la exposición Y este es el malparo Y weputa que me metió a mi grupo, bro Siempre me pasaba así, bro Yo siempre era el que hablaba, nea Que yo era como Yo era bueno improvisando, ¿sabes? Yo era bueno hablando, bro Cuando me equivocaba Hacía cualquier cosa Y yo no sé, weón Con Char y un marica Y, bro, yo no sé, weón A ver, voy a ir a donde paralia, weón Ya vamos a ir a donde paralia Vamos a ir a donde paralia, bro Para que nos salga muy tarde ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!